Buenos días, mi nombre es Augusto Sarravelo, soy director de la empresa Globe Natural Internacional, empresa líder en la exportación de alimentos orgánicos. Hoy quiero hablarles sobre el contexto frente a esta pandemia que estamos viviendo y comentarles que muchos de los sectores productivos se vieron perjudicados durante el 2020 en relación a esta pandemia, pero esto no pasó con la quino orgánica. La quino orgánica es una semilla que se cultiva desde hace miles de años en los Andes peruanos. No solo es un alimento nutritivo, sino que forma parte de nuestra cultura y tradición nacional y es por ello que quiero compartirles cuatro datos sobre el mercado de la quino orgánica. Bueno, vamos a hablar sobre la situación del sector. A ver, el Perú es el líder mundial en cuanto a exportación de quinoa se refiere. Se producen alrededor de 85.000 toneladas de quinoa en el país, de las cuales el 30% es orgánica y el 70% convencional. Bolivia está alrededor de las 39.000 a 40.000 toneladas al año, de los cuales representan el 80% es quino orgánica y el 20% convencional. Respecto al tema de la competencia internacional, a nivel internacional, el Perú está posicionado como uno de los principales productores y exportadores de quinoa, con una presencia en más de 70 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Sin embargo, Bolivia nos ha venido quitando ese liderazgo en cuanto se refiere a lo que es quinoa orgánica. ¿Y por qué? Porque tienen, sobre todo por un resultado de trabajo en conjunto que vienen realizando entre los empresarios quinoeros bolivianos y las comunidades atuandinas y el sector del gobierno para fortalecer la exportación de este producto. Como agenda, yo creo pendiente que tenemos es que tenemos que fortalecer el sector de la quinoa orgánica y para eso debemos de llevar dos acciones principales. La primera es formar un gremio de empresas exportadoras de quinoa orgánica. Tenemos que hacer sinergias entre los empresarios del sector por un objetivo mutuo que es devolverle al Perú el liderazgo en la exportación de quinoa orgánica. Por otro lado, consideraría que también tenemos que fortalecer la parte técnica de los productores de las zonas atuandinas en base a asesoría, incentivo en cuanto a la siembra y fomentar el crecimiento de la producción agrícola en cuanto se refiere a la quinoa orgánica. Hoy por hoy nos está haciendo y ese es un tema en agenda que tenemos que tenerlo muy presente. Finalmente, quiero comentarles que desde Globe Natural, que es una empresa con más de 30 años de experiencia en el abastecimiento, fabricación y exportación de alimentos naturales a más de 30 países a nivel mundial, creemos firmemente en la trazabilidad de los productos. Nos abastecemos de nuestros agricultores y cooperativas más experimentadas y profesionales. Procesamos y luego empacamos en nuestras instalaciones que tenemos certificadas tanto en Arequipa y como en Lima. Esto nos permite controlar directamente nuestros productos en cada etapa y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes que hoy por hoy nos exigen altos estándares de calidad. Muchas gracias. Gracias.